Bueno, estamos en una casa aquí cerca de Centrofloria, más un poco norte. Es un cuatro cuartos, dos baños. Están pidiendo 334. Es en dos niveles. Tiene su, ah mira, tiene una casa de, de, y tiene dos cargarages allá. Tiene dos cargarages. Tiene dos cargarages y tiene una casa para jugar los niños y un dos cargarages. Bueno, tiene algunos daños en la madera, se nota ya. Está lloviendo. Acá al lado tiene paneles solares. Tiene algunos daños de agua. Es madera. No es concreto. Concreto. Este es el otro cuarto. Baño. Otro baño. Están remodelados. Y otro río al estar esperando. Y esta sería la cocina. Tiene el microondas y horno. Y aquí tú bajas. El otro nivel. Eso. Esto puede ser como un family. Pero tiene un... Closet. Esto se consideró un cuarto. Así que tiene un cuarto. Closet. Closet. Ah, otro garaje. Wow, tiene... Lavadora y secadora. Microondas. Y otro garaje. Wow, es grande. Y aquí tiene... Otra closet. Aquí hay otra puerta. Aquí hay otro baño. ¿Dónde está la luz? Ah, ok. Bueno. Esto tiene... Y... Otro dormitorio. Con su... Closet. Y aquí se sube. Y está... Mi amiga. Me acompaña. Y aquí está la puerta de entrada. Bueno, vamos a salir porque hay otro rey alto que lo he estado buscando. Para mostrar. Bueno. 3.34. 4.3. ¿Para? 7.4. 10.5. 11.5. 12.8. 14.3.